Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo de Puzelandia. Estamos aquí en nuestra casa porque he estado haciendo cristal, mucho cristal para la cúpula que me habéis pedido y también estoy haciendo más cristal ya que también me habéis pedido que el suelo de la casa en vez de hacerlo como lo estábamos haciendo pongamos agua por debajo y cristales, así que bueno, nuestros deseos son órdenes, así que vamos a hacer eso, nos va a costar un poquito bastante, pero bueno, nada es imposible, así que bueno, vamos a ver cómo va nuestra cantera y a ver lo que hemos conseguido, a ver, cuidado no caernos, ya tiene bastantes bloques picados, bueno y como veis ahí pues hay bastantes materiales, a ver cuánto queda aquí, bueno, lleno de hierro, mal, está bastante bien, bueno, tengo, vea, vea, que me quedo bugueado, tengo aquí un poquito de carbón, vea, he parado esto sin querer, así, a ver, vamos a poner un poco aquí y aquí, vamos a ir a dormir que se está haciendo de noche y nos vamos directos a nuestra nueva casa, seguramente acabe conectando aquello con unas tuberías superficiales hasta nuestra casa, pero eso es bastante, un proyecto bastante de futuro, así que bueno, por el momento no vamos a hacer eso, ya lo haremos en un futuro más o menos lejano, porque necesitamos una barbaridad de materiales, a ver, voy a cogerme esto, voy a cogerme 6 para hacerme 2 cubos y así poder llevar agua y tener agua infinita, así, genial, y algo más que necesitamos allí, me parece que no, he estado fabricando o una serie de cosas que no las vamos a quitar de aquí, sino que vamos a dejarlas aquí y vamos a poner más a mayores allí, por ejemplo, he estado construyendo cajas de baterías y bastantes, como veis aquí hay 5, las cuales las podemos colocar en serie y así pues tendremos una barbaridad de, mierda, no he cogido el agua, tendremos una barbaridad de energía acumulada, así podemos estar utilizando nuestras máquinas tanto de día como de noche sin preocuparnos de tener o no energía, a ver, vamos a hacer aquí una fuente de agua infinita, que bueno, ya la quitaremos después, pero voy a tenerla aquí a mano, así, y cogemos el otro, así, aquí, perfecto, ya tenemos agua infinita, eh, otra cosa, vale, tengo hacha, vamos a quitar todo esto, bueno, esto lo vamos a dejar por el momento, necesito mucho, mucho más cristal del que tengo, pero, bueno, simplemente quiero hacer una pequeña parte del suelo, tampoco quiero hacer todo de momento, voy a intentar hacer como la mitad de la casa, aunque no sé si tendré, eh, suficiente para hacer todo eso, a ver, vamos a delimitarlo para que no se nos escape el agua, vamos a delimitar por aquí, vamos a llenar toda esta zona de agua y luego lo cubrimos de cristal, vale, otra cosa que tenemos que hacer es hacer un hueco en el suelo para poder meter el agua, ahora que me estoy dando cuenta, porque el cristal va a ir a esta altura, así que necesitamos un hueco más en el suelo, hacemos esto en un momento, la verdad es que sí que me ha gustado la idea, porque hace que la casa nos quede bastante iluminada, yo creo, aunque no de luz, el color del agua es bastante clarito y creo que nos va a quedar bastante bien, al menos eso creo, no lo sé, y la cúpula, más o menos no sé cómo la quiere mi amigo David, pero la ve un poquito complicada, si nos da tiempo la empiezo a hacer hoy y si no para el episodio siguiente, bastante complicada, creo que primero tendría que hacer la estructura en madera y una vez que tenga la estructura en madera lo recubro de cristal, me parece que es lo mejor, antes que ir poniendo y quitando cristal, porque el cristal, o me encanta un pico con toque de seda, o voy a gastar cristal una barbaridad, así que creo que esa será la mejor manera de hacerlo, ya, adiós el pico, tengo uno nuevo, menos mal, a ver, vamos a quitar todo esto, así, veimos un poco, otra cosa que os quería comentar es que cada capítulo acabado en 5 o en 0, es decir, el episodio 15, el episodio, ¿qué es esto?, el episodio 15, el episodio 20, el episodio 25 serán dobles, o sea, más o menos durarán como el doble de tiempo, será como una especie de mini especial, podemos llamarlo, porque hay muchas veces que los episodios de la longitud que los estoy haciendo ahora se quedan un poquito cortos, así que bueno, he preferido, digo, pues hago cada 5 episodios, hago uno un poco más largo, y así pues nos da tiempo a avanzar o hacer un episodio de mina o cualquier cosa, así, así, y así, vale, ahí ya tenemos agua inmóvil, vamos a seguir por aquí, otra acción es que me haga 50 cubos, que sería una buena opción, ya que luego los puedo descraftear, o sea, a lo mejor voy y me los hago, pero bueno, mira, ya tenemos un buen trozo, vamos a poner un bloque aquí para salir y colocamos un poco de cristal por encima ya, para que veamos el efecto, vale, así, es esta inmóvil, y ahora creo que ya puedo coger los bloques aquí, sí, justo, vale, así, 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 genial, genial, seguimos, así, se va haciendo bastante más rápido, la verdad, así, guay, el problema de los bloques de agua es que, como veis, no cubre el bloque entero, entonces eso no sé si va a quedar del todo bien, pero bueno, lo vamos a intentar, si queda bien, bien, y si no, pues, en un futuro ya, supongo que lo cambiaré, a ver, voy a colocarlos desde arriba, voy a quitar este, bueno, espera, voy a salir primero, y lo quito, otra cosa que habéis visto es que me he puesto el casco solar y la mochila con baterías, para todo el tiempo que estemos aquí en la casa, pues poder aprovecharlo, obteniendo energía, así, vale, tengo que quitar todos esos bloques que no me gustan un pelo, vale, la he liado gorda, vale, lo puedo hacer desde fuera, creo que podría desde fuera, sí, bueno, estos los voy a quitar ya, y los de debajo del agua también debería cambiarlos, me cago en, le he liado parda, ves, sí, la he liado un poquito gorda, realmente, me cago en y me quedo sin, joder, a ver, voy a ir colocando esto, de otras maneras, así, sí, así queda bastante mejor, y puedo colocar luces, me estoy dando cuenta ahora, una super idea, puedo colocar polvo de piedra luminosa por el suelo, y así ya nos iluminaría desde el suelo, si no me confundo, sí, creo que sí, creo que sí que funcionaría, sí, creo que voy a hacer eso, a ver, esto es un poco caos, vale, así, ahora voy a salir a hacerme otra pala, porque si no va a ser horrible, así, y así, toda esa fila no la necesito, esa sí la necesito, voy a ir quitando los bloques de piedra, esto los voy a quitar, que narices, sí, tengo un montón, voy a hacer un acceso por aquí, para no quitar todos, por lo menos, podemos salvar unos cuantos, pues mejor, vale, aquí, toda esta piedra fuera, genial, así queda mucho mejor, voy a ir a por la piedra, al polvo de piedra luminosa, y también a por un poco de un lingote de meteorito, para hacerme una pala, y vamos a hacer todo eso, voy a poner las luces ya, y creo que va a quedar bastante bien, bastante bien, no lo veía muy claro, pero ahora que lo voy viendo hecho, la verdad es que me está gustando, el polvo de piedra luminosa, creo que no lo va a quedar bastante bien, vamos a hacer todo eso, vamos a hacer todo eso, vamos a hacer la pala, ya tenemos pala, esto por aquí, esta porquería, es que hay un montón de porquería, vamos a ver que tengo aquí el polvo de piedra luminosa, si no me confundo, sí, tengo bastante, bastante, vale, genial, sí, ya tenemos 16 por aquí, y 29 en total, vale, genial, supongo que fuera de cámaras me iré a buscar un poquito de piedra luminosa, porque lo necesitamos realmente, a ver, voy a tirar un poco de basura aquí, al mar, sin que me vean, a ver, voy a quitarme esto, que si no lo voy a ir recogiendo, sin querer, vale, así, mierda, este arco está hecho una porquería, esto no lo quiero, esto de momento tampoco, tampoco, esto fuera, fuera, y así, vale, perfecto, a ver, voy a ponerme la armadura, una vez que estemos lejos de todos los bloques que he tirado, para no recogerlos, y volvemos, a ver, seguimos por aquí, genial, ¿se está haciendo de noche? Joga, no, no, otra cosa que voy a hacer, bueno, voy a ir a dormir ahora, y me voy a traer la cama, y la voy a poner justo ahí, para no tener que ir y volver cada vez, porque perdemos más tiempo en ir y volver, que en el tiempo que dura el episodio, bueno, ya veis como está el pedazo de dinosaurio, vamos a verlo antes de que se haga de noche del todo, 70 de vida, cuando he estado preparando el episodio, estaba con 66, creo, o sea, que crece a pasos agigantados, es una pasada, vamos, hombre, si es de noche, a ver, voy a coger más, la dejamos haciéndose, vale, vamos allá, la cama, me voy a coger la cama, perfecto, y la voy a plantar allí, y así ya no tenemos que ir y volver, a ver, espero no tener que ir y volver, vamos, a ver, vale, la cama la plantamos aquí provisionalmente, por supuesto, así, y vamos a continuar por este lado, voy a irlo haciendo desde aquí hacia aquí, me cojo la palita, y seguimos, así, genial, así, que no puedo salir, así, vale, y vamos a hacerlo por este lado, ahora, genial, por aquí va a haber también que hacerlo, me parece, si no me confundo, vamos a colocar la madera, tengo que ir a coger madera también, que teníamos mucha, realmente, pero la hemos consumido en gran parte, así, genial, a ver, voy a quitar toda la del suelo, y, creo que sí que voy a ir colocando, yo creo, los bloques de redstone, sí, voy a poner, voy a quitar esto, voy a poner uno aquí, en la esquina, que ese siempre tiene que ir, en mi opinión, siempre tienen que ir los de las esquinas, y vamos a picar un poquito, así, vale, sí, perfecto, ya veremos la frecuencia con lo que lo ponemos, no lo he pensado, los bloques de redstone, no sé, a lo mejor uno sí y uno no, o... no, uno sí y uno no, es una barbaridad, no puedo hacerlo así, voy a poner este en la esquina, y más bloques por aquí, así, genial, cubrimos esto, y voy a quitar esto aquí, y así, vale, perfecto, así, quitamos todo esto, y con la pala quitamos todo esto, vale, perfecto, vamos a rellenarlo, uff, que poco nos queda, creo que tengo más en el cofre de todas maneras, pero bueno, hemos gastado gran parte de la que tenía en un principio, fijaros que tenía unos cuantos stacks de madera sin procesar, o sea, que a nada, yo creo, calculo haber gastado lo menos 6, 8 stacks de madera, y lo que nos queda, que no hemos acabado todavía, nos queda bastante, me cago en, vale, y se nos acabó, a ver, voy a poner cada dos, así, cada dos en diagonal, por lo que este tocaría aquí, 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 vale, sí, sí creo que queda bien, queda de manera regular, y queda bastante bien, creo que va a quedar bastante bien iluminado, de todas maneras, luego se puede poner alguna torcha, en el peor de los casos, a ver, voy a coger un poco más de madera, uff, me queda bastante poco, aquí tenemos 4 stacks, y los vamos a gastar, los vamos a gastar, pero, pero bastante, bastante rápido, a ver, seguimos, así, esto es un poquito rollo, perdonadme, pero, no me había dado cuenta de que el agua era medio transparente, y se veía a través del agua, y claro, pues no queda nada chulo que unos trozos este de tierra, como está ahí a la derecha, otros trozos este con piedra, otros trozos, mira, con carbón, que hay aquí, no queda nada, nada chulo, entonces, pues, prefiero utilizar más capítulos en, en esto, me da un poco igual y que quede, que quede un poco más decente, así, perfecto, perfecto, de todas formas, este capítulo se nos está alargando un poquito más de lo normal, pero bueno, vamos a acabar de poner el suelo, y lo vamos a dejar, porque tampoco quiero dejar esta parte del suelo a medias, así, rellenamos, ahora vamos a quitar todos los huecos en los que van a ir, en los que van a ir las luces, en los que va a ir el polvo de piedra luminosa, y cerramos con el cristal, perfecto, a ver, va a ir aquí, 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 creo que no vamos a tener suficiente, ahora que lo estoy pensando, yo me confundo, no vamos a tener suficiente, pero ni de lejos, así que vamos a tener que dejarlo a medias de todas, todas, así, aquí, uno más, otro por aquí, voy a intentar acabar esta zona, y esta zona, pues, por lo menos, aquel bloque, que queda acabada, así, aquí, 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 esta zona, quedaría acabada, sí, quedaría acabada, vale, aquí, y ya estaría, si no me equivoco, bueno, vamos a empezar a cubrir esto, todo el borde, que lo tengo aquí un poco olvidado, ahí, perfecto, y vamos a rellenar de cristal, y lo dejamos, a ver, voy a quitar este bloque, y vamos a rellenar, perfecto, así, ahora vamos a hacer esta tira por aquí, sí que queda bastante chulo, nunca había hecho un suelo así, sí que había hecho suelos con lava, por debajo, pero nunca había hecho uno con agua, y la verdad es que queda bastante bien, seguramente que lo utilicé en más ocasiones, me tendré que encantar un pico con toque de seda, para poder quitar los cristales, en los cuales me confunda al poner, porque es que me joroba mucho tener que obtener cristal, y luego encima, tener que destruir el bloque, si te has confundido al colocarlo, o sea, es lo peor totalmente, así, ¿ves? este es el caso, te confundes y la lías, así, así, ahí, y ya lo tenemos, me queda uno, ahí está, me gusta, me gusta, sin duda, a ver, vamos a dejarlo aquí, en el mismo sitio del episodio anterior, que se vea aquí el suelo, a ver, un poquito por aquí, así, la verdad es que me ha gustado mucho, muchas gracias por vuestros comentarios, ya veis que, la medida de lo posible, todo lo que comentéis, lo voy a intentar hacer, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego, y nos vemos en el próximo episodio,